¡Yashi! Bienvenidos gente, una vez mi canal, yo os traigo un vídeo de ARK sobre que puede salir un mapa nuevo. Estoy viendo el nombre del que es en imagen, porque en vídeo no hay. Bueno, hay vídeos, pero no puedo subirlo porque es una versión 4, si no subiría los vídeos que hay sobre este mapa, que está guapísimo. Ahora sigo poniendo imagen, este es mapa, y tal. Y la verdad es que este mapa es muy guapo. Crystal Isles. Este mapa es uno de los mejores que he visto, y el propio Mother me ha dicho a mí, me ha dicho a mí, que lo está acabando. Se está acabando, aunque empecé esta para descargarlo, pero no está terminado del todo. Lo están repuliendo, lo están poniendo todo, y hay un 95% o un 99% de que salga en consolas este mapa. Porque este mapa, si a la gente no le gusta, coge, vámonos, porque este mapa es guapísimo. Os voy a poner ahora lo que es el mapa, imágenes del mapa y tal, para que veáis cada cosa como es. Pues bien, aquí tenemos lo que viene siendo el mapa, cuando sacas el mapita de la mano, pues aquí está el mapa. Y la verdad que me ha recordado mucho a Ragnarok, en la forma. Y el mapa también es como la isla, ¿sabes? Que es como la isla y Ragnarok juntos, es que está juntido todo. Madre mía, también hay partes como de decente, como la isla flotante, que veréis en las fotos, que iré poniendo. Y la verdad que mola un montón este mapa. Es bastante grande, es como un Ragnarok. Lo que he visto es que hay muchos sitios de dragones y todo. Este mapa está guay. Y os iré leyendo por aquí, porque este mapa se va a hacer oficial dentro de poco. Bueno, yo creo que ya lo han puesto. A ver, un momento, déjame leer una cosa. Yo le diré lo que pusieron en el tweet. A ver. Voy a traducirlo porque como está en inglés, pues no tiene nada. Así que, bien. Aquí dice, en relación a ArchServive Evolver, aquí vamos a anunciar con Isla Gaming, que es el creador de ese mapa. En el servidor oficial de Discord para Crystal Isles, que ahora se ha agregado al wiki oficial de ArchServive Evolver, o sea que han hecho oficial y tiene posibilidad de salir en consola. El siguiente paso, a medida que avanza el mapa. Así que, ahora mismo lo están haciendo más que nada. Lo están acabando de pulir. Y bien, os diré todo lo que lleva el mapa. Este, ahí os va a molar un montón. Y bien, a ver, tradúceme la página, por favor. Gracias. Crystal Isles es un mod de un mapa evolutivo de Silver Evolver diseñado para un género fantástico de ciencia ficción. Con biomas encantadores, es que es guapísimo color, estos colores brillantes, oh, es lo mejor. Y muchos atractivos, es esencial, y este mapa expansivo es único en su clase. Mirad aquí, como se ve la isla de la tormenta. La isla de la tormenta, eh, no digo más. Pero hay un montón, es que, fijaos que gráficos tiene. Es que no hay palabras para esto, aquí, otra parte del mapa. Madre mía. Es que suelo ver la isla eléctrica y ya se te cae. Que madre mía. Y bien. Por aquí dicen la descripción general y objetos que tendrá, animales y tal. Este mapa. Y bien. Eh, habrá elementos de burbujas. Y ondas eléctricas de la isla de, eléctrica, la isla de Eldritch. Y fijaos, esto será el nido de dragones. Aquí se buscará los huevos de dragón. Hay muchos, muchos, muchos dragones. Fijaos en el Weaver Alpha de cristal. Que tiene cristal en la espalda, como si fuese un gacha. Pero, en Weaver. Eh, tampoco es que tiene cristalitos. Pero los Weaver Alpha, ya sabéis, no se pueden tamear. Eh, lo único. Lo único malo que tiene el juego, pero bueno. Bien. Después dicen que habrán cadáveres muertos que infligen un debuff. O sea, que te bajarán algo. Los cadáveres muertos. Que yo creo que son los, eh, animales esqueléticos. Más que nada. Y el agua salada drena agua. O sea, te quita agua, el agua salada se la bebes. Y por ejemplo, ver aquí el, el Weaver Tropical. Veréis ahora que, después de esta foto, de esto, del dossier. Mirad esta preciosidad, mirad. Mirad que bonito es. Por Dios. Es súper bonito, así, de cristal, de colorines. Está muy vivo. Así. Y bien. Eh, también criaturas únicas. Lo que habrá, no? Salfaga de cristal Weaver. Eh, cristal de sangre de Weaver. Que esto no, no tienen foto. No, no he visto ninguna foto de, de esto. De, de, weaver de sangre. Luego habrá grifos de cristal. Que más adelante lo veréis. Que está muy chulo. Eh, cristal de ámbar. Que tampoco lo he visto. No tiene foto. Luego hay ovejas. Hay abejas, ovejas no. Abejas. Abejas gigantes, vamos. Gigantes. Abejas gigantes. Eh, también habrán otro tipo de fénix. Que también lo veréis por aquí. Eh, en las fotos. Eh, luego están los esqueléticos. Que estarán el Weaver en alfa, esquelético, el Bronto, el Giganoto, el Gerboa, el Ketschal, el Raptor Rex, Stego, Criceratops y el Weaver. Estos son los que estarán esqueléticos y estos son ya los que te hagan un debuff cuando te den. Vamos. Eh, también estará un calamar espectral, que es el bajo el agua. Veremos cómo es, porque no hay foto ninguna de este calamar. Que es un Tuzoteotis, pero espectral. Eh, Tropical Weaver. Que es el que hemos visto. Y también estarán los zombies, los Weaver zombies. Por lo que se ve. Luego estarán todo lo de la isla. Todos los de Skorchet. Más los de Aberration. Estarán los de Aberration por aquí correteando. Los de Extinction se ve que no. También habrán unicornios. Lo que no he visto son Weaver de hielo, pero igual los ponen en un final. Acá, acordad que no está acabado todavía el mapa. Y luego hay objetos aquí que son especiales de este mapa. Que por ejemplo... Ah, y otra cosa más. Los jefes. Estará la araña, el dragón, la manticuera y el gorila, el Megapithecus. Estarán esos cuatro jefes. Estarán todos jefes aquí en este mapa. Luego recursos nuevos que meten en este... En este mapa son los cristales Facetado, Firegel, el Melón Dulce, Cristal Primigenio, Cristal Puro, Cristal Refinado y Cristal Tosco. Que voy a saber para qué sirve para cada cosa. Pero habrán objetos nuevos. Que no los enseñan. Pero sí habrán objetos nuevos. Y luego de consumibles. Están todos los huevos de Weaver nuevos. El de sangre. Ámbar. El Embretos. Ah, esto es huevo de... Del Fénix nuevo. El Fénix nuevo tiene huevos para coger igual que los Weaver. Está el huevo de Cristal también de Tropical de Weaver. Y luego hay unas vallas. Que dice Valle de Sumake. Y Marura. Valle de Sumake y Marura. Y Valle de Sumake en mal estado. O sea que se te come esto. Te entrará un dolor de barriga espantoso. Luego está la Brillantor. Que esto no sé qué será. Ahora mismo no sé lo que es. Y semillas de flores de flor de abeja. Que esto será para también abejas seguramente. O voy a saber para qué. O te lo dejarán las abejas. Luego están todos los artefactos. Y hay un... Un artefacto que me hace gracia. Porque será más acosado. Este no sé si será de Scorset. Porque era un grebito de Aberration. Luego hay unos vídeos en la Wikipedia. Y luego hay imágenes. Todo esto es lo que contendrá el mapa y todo esto. Y como seguís viendo. Las imágenes son espectaculares. Como es el mapa la verdad. Sí, yo me he quedado. Es que... Este mapa va a ser uno de los mejores. Si llegan a sacarlo. Y por cierto que será gratis. Este mapa no habrá que pagar por él. Es como Ragnarok y TheCenter. Que vinieron gratis. Porque son mods. Estos mapas. Y nada. Esperemos que cojan y lo saquen pronto. Aún no hay fecha. Pero esperemos que pronto lo saquen. Como podéis ver esto es el centro de... Eso era el centro de... De la isla. Más que nada. Para que fijaos que... Que es muy, 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 muy de esto. Muy bonito todo. Es muy bonito. Y bueno. Aquí os dejaré algunas imágenes más. Y bueno. Esperemos que pronto lo saquen. Esperemos que... Os guste. Estas imágenes. Porque... Que son en particular este mapa. A ver si lo sacan. Y claro que... En mi servidor estará este mapa. Cuando salga. Estará sí o sí. Yo creo que para verano. Así sacan a este mapa. Pero es que está muy, muy guapo. Mirad. Aquí está el grifo... De cristal. Mirad que guapo. No es que me gustan los grifos. Pero es que... Este con los cristalitos. Hace gracia. Es la cabeza. Madre mía. Estarán por ahí. Por el gran cañón. Los grifos. Por lo que se ve. Bueno y más sitio del mapa. Vamos. No creo que sea nada más... Ahí. Y... Ahora viene... La abeja. Mirad. Pedazo de abejas. Eh... Si te pica esto... Mueres. Porque madre mía. Es que es un gigante la abeja esta. Eh... Madre mía. Y... Creo que ahora vendrá la foto del fénix nuevo. Veréis como es el fénix. Es el fénix. Pero es muy diferente. Muy... Bueno... Tiene el nombre diferente. No es que sea... Eh... Diferente. Es que es el mismo. Mirad. Aquí está el fénix. Pero se llama diferente. Está en el bosque en llamas. Mirad que bonito es. Madre mía. Y pues esto. Todas estas fotos les he sacado de la Playstation 4. Les he hecho foto y punto. No... No os creáis que tengo mejor calidad. Porque la verdad... Calidad en Playstation 4. Nada más con Playstation 4 es muy difícil de editar la verdad. Aquí veis el nido de la abeja. Todo guapo porque parece... Lo de los Wivens. Pero no lo de los Wivens. Madre mía. Qué mapa. Qué bonito. Yo quiero que saquen este mapa. Pero ya vamos. Ya llevamos bastante tiempo jugando a Ragnarok. Casi... Bueno, un año y medio ya lleva a Ragnarok. Y nos paramos. Juegos. Mira, aquí está el fondo del mar. Qué guapo el fondo del mar también. Esto será una cueva. Muy seguramente. Onde hay mosas, por lo que se ve. Madre mía. Es que... Madre mía, qué guapo. Os lo dejo unos 30 segundos así la foto para que la veáis bien. Mirad esto. Esto... Es que no tiene palabras este mapa. Es que es muy colorido. Es muy... Muy vivo. Este mapa, la verdad. Sé que fijaos. Sé que no tiene palabras este mapa. Es que... Madre mía. Para mí es uno de los mejores que han hecho. Mirad aquí el Wivens este. El Wivens de cristal. O ámbar. Puede ser. Fijaos que se mezcla con los árboles. Y todo. O sea, tiene el mismo color que el bioma. Que está. Estos son las islas tropicales. Más que nada. Porque tiene pinta. Y aquí una parte del bosque. Que parece que sea el Redwood. Si esto es el Redwood seguramente. Porque es el bosque. Y tal. Y la verdad es que este mapa. A ver si lo sacan pronto. Ojalá. Porque a mí el modem me ha hecho que lo están temiendo. Y eso. Mirad aquí. Con el Tuzoteotis ahí debajo del mar. Con medusas. F***. Las medusas. Las medusas ya están desde de Aysan. Así que. Y ya he llegado. Creo que era la última imagen. Y nada. Y nada. Y nada chavales. Si os ha gustado ya sabéis. Dejadme un me gusta. Favoritos. Suscríbete para más. Y nada. Dejadme un comentario. Lo que pensáis de este mapa. Porque para mí. Es una pasada. Así que nada gente. Nos vemos en el próximo mapa. Ahí en el próximo vídeo. Digo mapa. Madre mía. Y nada. Si os ha gustado ya sabéis. Hasta la próxima. Chao chao. Nintendo. 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 Tom-pom. T-A-O. T-A-O. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I.I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Wow!